Hola a todos, bienvenidos al canal, yo soy Luikas y os traigo un nuevo juego gratuito, en este caso se trata de Swarm.io Os recuerdo que tenéis en la descripción de este vídeo un enlace a la lista de reproducción de todos los juegos gratuitos que tengo subidos en el canal Así como a otras listas de reproducción Y bueno, vamos a jugarlo, así veis en que consiste el juego Y bueno, básicamente somos un gusanito Una cosa que está muy bien es que podemos hacer zoom Lo cual está genial Con control y, bueno, la ruleta, iba a decir la ruleta, la ruedecita del ratón La típica rueda que está entre los dos botones, el clic derecho y el clic izquierdo Y bueno, aquí tenemos dos cositas para comer Una es esto, que nos hace más grandes Y otra son estas luciérnagas o escarabajos, llamadle como queráis Que básicamente lo que hacen es darnos protección Es decir, nos dan escudo Fijaos, me voy a comer uno y Vamos a ver que se vea bien ¿Veis esto? Pues básicamente en este juego tenemos dos movimientos El primero es este, que es para ir más rápido Lo cual perdemos distancia Y el segundo es este Que vamos comiendo Es decir, podemos comernos a otros gusanos Entonces, hay que comerse estas cucarachas para tener protección Y que ellos no nos puedan atacar y comernos Por lo tanto, es un juego un poco diferente a slicer.io O a warmaid.io Ya que aquí tenemos, pues, otro movimiento Vale, vamos a ir comiendo y a ver si podemos ir a por alguno Fijaos, este tío tiene escudo Pero ahí atrás no tiene escudo Y nos ha acabado de hacer el lío Play again No va Por lo tanto, voy a tener que volver a cargar la página F5 Y jugar como invitado Y bueno, si os está gustando el vídeo os agradece un like Y también podéis suscribiros al canal Tengo más contenido de este tipo Por si os interesa Y bueno, vamos a empezar otra vez comiendo No te escapes Y bueno, en este caso tenemos el top 10 a la derecha Arriba a la derecha lo podéis ver Y ni siquiera aparecemos ahí todavía Lógicamente somos muy pequeños Nuestra puntuación es de 25, 26, 27 Bueno, el décimo lleva 39 de puntuación Por lo tanto, aún nos falta un ratito para entrar en el décimo lugar Vamos cogiendo protección Ya que si nos intentan comer, pues, y dan en la protección, pues mueren Vale, tenemos 34 38 Y no se acaba de hacer el lío Vamos a pulsar F5 ya directamente Vamos a por protección ¿Qué es esto? Oh, que manejo dos gusanos Ostras, eso no lo sabía yo Madre mía, si es diferente a los otros juegos Estoy manejando tanto a este gusano como al otro Fijaos, le doy para abajo Y viene para abajo De para arriba, para arriba A la izquierda He hecho a la izquierda, campeón Sí que es cierto que es un poco complicado manejar a los dos a la vez Y si le doy a sprint Los dos a la vez Pero ahí puedo comer Vale, vale, o sea que puedo comer Al otro gusano Casi mejor comérmelo Vale, vamos a intentar pillar Me voy, me voy Me voy Fijaos, me he intentado comer Lo que no sabe es que ahora voy a ir yo por él Sí, sí, escapa, escapa ¿Veis? Nos lo podemos comer Yo tengo esta protección aquí Que os expliqué antes Que básicamente comiendo estas cucarachitas O cucarachas Oh, no me ha dejado A tiempo Otra vez tenemos que recargar página Jugar como invitado Bueno, si os está gustando el vídeo Os agradezco un like Y os recuerdo que podéis suscribiros Es completamente gratis Así estaréis al tanto de los vídeos que subo Vale, este empieza pillando Este también os lo vamos a merendar Por mucho que corra Yo corro más Vale, aquí hay imán Vamos a pillar el imán Como veis hay distintos ítems Vale, genial Fijaos Pilla todo Vale, vamos a pillar más cucarachitas Bueno, se mantiene bastante tiempo Por los ítems que cojáis Bueno, ya sea Ahora ya no Ya no lo tenemos Fijaos que tenemos que acercarnos Estaría bien saber el tiempo que te queda de ítem Aunque fuera con una barrita por aquí Vale, me parece que solo se puede comer al gusano desde atrás Es decir, si lo pilláis por la mitad de la cola Pues básicamente os destroza Como me acaba de pasar a mí ahora Aunque no entiendo por qué Antes lo hice Y funcionó Vale, estamos jugando 21 personas Ahora mismo Bueno, 23 Y vamos de 22 21 Puntuación 13 Vale, simplemente sin darle a control también Funciona el zoom Está bastante bien saberlo Vamos a pillarnos protección Vale, si alguien nos intenta comer Pues lo vamos a reventar Bueno, aquí viene este tío Que fijaos Lleva todo armadura Menos atrás Fijaos Fijaos como se protege Como se protege Pero aquí llego yo Venga ya tío Si no lo toqué No entiendo por qué leche se ha muerto ahí Sinceramente Vale, hay un gusano arriba Que se lo acaban de merendar Y este ha desaparecido de aquí No sé qué es esto Pero yo lo pillo Oh, qué grande Es decir, todo Se mantendrá siempre Es decir, se me mantendrá Qué feo A ver, a ver Último intento Último intento Y si no ya Nos vamos Fijaos que ahí sin embargo He empezado a comer He empezado a comer al gusano Reproducción que tengo en el canal Y nada, nos vemos en el próximo gameplay Chao, chao Y ya está Y ya está E ya está Gracias.